Vamos a llegar adelante a la presencia del Señor en tu vida. Solo te quiero decir algo, que el Señor está aquí para bendecirte. Y que no sea una casualidad que tú estés aquí. Si me diste por una bendición, abre tu corazón y vete yendo de la presencia de Dios. No vienes tanto al que esté enfrente empezando porque ese hombre no te puede dar nada para los desolados. Aleluya. Vamos intentando otro rato de llenar a la presencia de Dios. Señor Jesucristo, Padre Santo, yo vengo ante tu presencia, Señor. Yo te doy toda la honra y la gloria en este momento, Padre Santo. Yo te pido en este momento, Padre, que tú hagas la ventana de los cielos, Señor. Que tú prepares nuestros corazones, Padre, que tú nos bendigas, Padre. Porque yo sé que tú tienes algo especial para tu pueblo, Señor. Y en este momento, Padre, por el poder y la autoridad que tú me das, Señor. Hazlo y regalo y encadeno toda cosa con la vida y con la vida y con la vida y con la vida, Señor. Al mover de tu Espíritu Santo, Padre, y lo que fuera en el nombre de Jesucristo, no tienes parte de ser, aleluya, aleluya, aleluya. Santo y aleluya, aleluya, aleluya. Este día de hoy se va a predicar con violencia, aleluya. Este día de hoy se va a predicar con violencia, aleluya. Empieza a alabar a tu Dios con violencia. Empieza a recibir tu milagro, aleluya. Empieza a mediar esa mano en el poder del Señor, aleluya. Oh, Santo, 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 Santo y aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, sí, aleluya, aleluya. Oh, Santo, Santo, Santo. Encantar el dice así para la honra y la gloria de su Dios, mi hermano. Encantar es cuatro, quince, dice fuente de huerto, dos, dos de agua vivas, que corren del Íbano, levántate aquí, hombre, austro, aleluya. Sopla mi huerto, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta, aleluya. Cuando estamos listos para recibir de su poder, mi hermano, aleluya. Empieza a adorar el Señor, aleluya. A tu nombre a un talento que merece la honra y la gloria, aleluya. Cuando tú empiezas a adorar, a causar ese Dios del poder, es que es algo especial para tu vida, aleluya. Santo, Santo, Santo. Yo no sé si tú puedes creer, alabar con violencia ese Dios del poder, aleluya. Cuando tú te vas a alabar con violencia, empieza a mover el poder del pueblo. Tú estás con un brazo y de mí, porque Dios te quiere decir, aleluya. Santo, 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Apárteme a tu Señor si siente la gloria del mundo. No es una casualidad, cierra tus ojos, métete delante de una presencia, el Señor poderoso que tiene alabar, el Santo, Aleluya, Aleluya. No es una casualidad y te lo vamos a recogir. Aquí tienes el poder que te puede llenar, te puedes hacer, alabar, Aleluya, porque aquí está en la mano de tu alma, Aleluya. Santo, 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 Aleluya, Aleluya. No es otra cosa que te apoyas, Señor. No es otra cosa que te vas a hacer, nuevas puertas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. ¡Praise, Dios! ¡Aleluya! ¡Denga el Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Levanto mis manos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me AK, Dios! ¡Now, Señor! ¡Qué me hace cantar! ¡Cando levanto mis manos! Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis gracias serán Las fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Aleluya, aleluya Recibe la presencia que te doy ¡Besad! ¡Aleluya! 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 El que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El cuerpo El cuerpo Es decir, sí Ver este cuerpo Ay su tierra Con la luz Son la luz Se救en a su tierra Adderá la luz Gracias, Señor ¡Gracias! Todo esto es posible Todo esto es posible Aleluya 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 Casi más amor Quiero alabarte Casi más amor Más tanto voluntad Tu gracia con usted Quiero alabarte Casi más amor Casi más amor Casi más amor Casi más amor Aleluya Casi más amor Casi más amor Casi más amor Quiero alabarte Nuestro país Casi más amor Quiero alabarte ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, aleluya. Jesús, aleluya. Jesús, aleluya. Glories. Worship him, Lord. Aleluya. Father, aleluya. Jesús, aleluya. Yes, thank you, Lord. Jesus, aleluya. Praise God, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aplausos. Aleluya. Aleluya. Praise God, aleluya. Praise God, aleluya. Lord, aleluya. Aleluya. Không aught in plain. Yeah. Thank you. I saw my own eyes, darles in me. All side is low to you, I've loved you. All right, God. Thanks, Lord. Let me pray for you, Lord. Have your way, Lord Have your way, Lord Have your way, Lord Thank you, Jesus Thank you, Jesus Hallelujah We worship you, Lord We surrender to you, Jesus Hallelujah, hallelujah Thank you, Father Thank you, Father Thank you, Jesus Thank you, Jesus Glory, glory Praise God Hallelujah 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 Praise God Hallelujah Glory, glory, glory Glory, glory, glory Thank you, Jesus Hallelujah Yes, hallelujah Glory, glory, glory Glory, glory Yes, Jesus Glory Glory He loves us Oh, how he loves us Hallelujah, hallelujah Oh, how he loves us Oh, how he loves us Oh, how he loves us That he wants us Oh, how he loves us Oh, how he wants us Oh, how he loves us Aleluya sin el sol sin el sol un salto de la vida sin el sol sin el sol sin el sol ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi hermano! ¡Ánima inspeciante aquí, mi hermano! ¡Aquí está el Señor, aleluya! ¡Para agradecerte! ¡Solamente tienes que creerlo, aleluya! ¡Aumenta tu fe, aleluya! ¡Agranda tu fe, aleluya! ¡Recibe lo que tú necesitas! ¡No me voy a recibir lo que yo necesito, aleluya! ¡Aclávales con violencia, Señor, aleluya! ¡Vamos a alabarle con violencia, aleluya! ¡Vamos a alabarle con violencia, aleluya! ¡Aleluya, mi hermano! ¡Tienes brindas las manos para alabar con violencia al Señor, aleluya! Y derramar el Señor, darle de mano a Jesucristo! ¡Aleluya, aleluya! ¡Vamos a hacer el movimiento, mi hermano! ¡Vamos a alabarle los corazones, aleluya! ¡Vamos apisantелен las manos de Dios, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Satto! ¡Saff свcta! ¡F familia despruntaré no queート ni su ejercicia! ¡Fresca! ¡F feminismo! ¡S起來eka ver está repeticible! ¡Santo! ¡F Инvent! ¡F fin! ¡S щPM! ¡F nada más allá! ¡F nada más allá! ¡F magnífico un popero es paraงante a miación o siempre! ¡Santo! 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 ¡ Santo! ¡S PRO现在! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Y tenerse ilegal en tu corazón! ¡Cadenas con pez, cadenas con pez! ¡Cadenas con pez, Michelle! ¡Cadenas con pez, cadenas con pez! ¡Cadenas con pez, Sheesh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! su gloria, el Señor dice, si tú crees, con todo tu corazón, el Señor te hace libre ahora, si tú sientes pasar a este altar para orar por ti, todo va a ser el lobo, salva más allá, todo el Señor lo va a ser el Señor de poder, el Señor te va a bendecir, si tú crees al Señor con mi hermano, el Señor te va a bendecir, aleluya, 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 el Señor hace como Él quiere, así es, aleluya, 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 Solamente tú tienes que creer a Jesús Tienes que creer al Señor Y se dice, te voy a bendecir Que es solamente quien lo va a hacer, mi hermano Es tu fero que va a creer Si tú quieres pasar Para que oremos por ti en ese momento Que estén preparados Después viene la palabra Y después te va a confirmar con la palabra Yes, amén Amén Lauren Yes Thank you, Jesus Glory Glory Jesus, your name is power Let the living water Such a marvelous mystery Holy, holy, holy Is the Lord God Almighty Who was and is and is to come With all creation I sing Praise to the King of Kings Glory Glory You are my enemies Glory, glory And I will adore you Glory, glory, glory Praise to the King of Kings Praise to the King of Kings Glory, 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 glory Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Jesus Thank you, Lord Glory, glory, glory Glory, glory, glory I want you to know this mystery Hallelujah, glory, hail to the King of Kings Hallelujah, hallelujah Yes, glory, glory Yes, glory, glory Yes, glory, glory ¡Gracias! ¡Gracias! yo soy testigo de haber visto muchos milagros, mi hermano y este día de la sección si tienes un agradecimiento para la obra y la gloria de Dios mi hermano es para honrar el Señor de poder es para honrar el Señor de poder es para honrar el Señor de poder es el agradecimiento que ha sido de la palabra que ha sido de la palabra que ha sido de la palabra que ha sido de mi corazón que puede tocar su corazón that's right, aleluya praise God, aleluya thank you Lord, aleluya glory, glory thank you Jesus thank you Jesus that's right, aleluya amen that's right that's right that's right aleluya that's right, aleluya glory a Dios aleluya amen yes 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 amen aleluya glory a Dios aleluya that's right come on come on now yes 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 glory yes 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 come on now come on come on now come on yes glory 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 yes 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 glory thank you Jesus thanks holy glory agricultnor yes oh who current ¿Ello quiere estar por ti? ¡Aleluya! Dice, sí, somos el que mueve. ¡Aleluya! El diablo se metió con una persona equivocada. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El diablo me echó seis títulos en las manos. ¡Aleluya! ¿Y sabes cómo hacía el demonio? ¡Amén! ¡Amén! ¡Saltad y sueltad! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sabes qué dijo mi hermano? Dice, ¿sabes qué? Yo ya me cansé. Dice, ¿sabes qué? Dice, sí, me lo vas a llevar a la iglesia. Pero como el demonio es mentiroso, se lo llevó para allá para mentonos de esas fuerzas. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero el tiempo de Dios es perfecto, se lo llevó con esa oración y se citas a ese hombre. ¡Aleluya! ¡Y sabes qué dijo mi hijo, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a la iglesia. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Qué estamos buscando a los vistas de dinero? ¡No! Estamos buscando la salva que viene a la repetición de Dios. ¡Sí! ¡Hombre! 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 ¡Amén! ¡Amén! ¡Lo hicieron en su corazón que lo diga! ¡Amén! ¡Lo hizo el Señor! ¡Amén! ¡Que todavía levanta de la muerte! ¡Restaura para bendecirle! ¡Siempre va a llegar a tiempo a tu vida! ¡Gloria a Dios! ¡Siempre va a llegar a tiempo! ¡Cuando tú piensas que no está ahí, ahí está para renunciarte! ¡Porque Él quiere conocer tu corazón! ¡Amén, my Lord! ¡Aleluya! ¡Yes! ¡Gloria a Dios! ¡Praise Dios! ¡C'mon, pastor! ¡C'mon! ¡A ver! ¡Aleluya! 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 ¡Lord! ¡Hombre! ¡También va a predicarlo! ¡Dios cambia todas las cosas! ¡Amén! ¡De esta manera de acostumbrarnos a que Dios cambie las cosas como deben de ser! ¡Praise God! ¡Aleluya! ¡Praise Dios! ¡Aleluya! ¡Praise Dios! ¡Aleluya! ¡Praise Dios! ¡Estamos aquí trabajando! ¡Aleluya! ¡Estamos regalando el sí! ¡Que luego me manda un texto! ¡Nazi! ¡Aquí nace! ¡Presente aquí! ¡Aleluya! ¡Que Dios la está usando ahí en el salvation! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡La gloria de la orden es para Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Lord, praise God. Yes. Glory. Praise God. Give the honor, Lord. Give the glory. Amen. Praise God. Aleluya. Admirable es la situación que se encontraba. Admirable es la situación que se encontraba. Aleluya, se miraba válido, ¿verdad? Se miraba como que se le estaba yendo el color. Pero nosotros no perdemos el tiempo, hermano. Nosotros, cuando Dios nos manda a trabajar, a accionar, tenemos que hacer. Come on, come on. y llegamos ahí y empezamos a decirle le pregunté su nombre, se llama John si, se llama Juan, se llama John y le preguntamos su nombre eso es lo único que le preguntamos, que es lo que tienes empezamos a orar en el nombre de Jesucristo aquí testigos, aquí está Nancy aquí está Leonardo también también aquí están las muchachas también Angélica y también Anette y también Roberto Díaz son testigos ellos tenemos testigos, tenemos testigos y give you glory Lord, aleluya yo lo levanto thank you Lord, aleluya praise God, aleluya thank you Jesus yes sir, aleluya ahora me estaba diciendo el hermano dice, yo ando caminando ahí a comi comi estaba a comi comi dice Nancy glory estas son las cosas que está haciendo Dios that's right ahí se encontraban, se encontraban en su colchón y ahí estaba también una persona que le iba a cuidar porque le dije te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí en este colchón dice, si es que si lo escuchan, lo escuchen el Salvation Army no está haciendo nada por ellos ahí lo está dejando que sufran cuando llegó cuando llegó los paramédicos él ya estaba sano gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya en el nombre de Jesucristo aleluya amén aleluya vamos a orar por más personas otra persona del nombre Jack también oramos por él él tenía una necesidad en su vida levantó sus manos y empezamos a invocar el nombre de Jesucristo y empezó a sentir el Espíritu Santo en el poder de Jesucristo el nombre de Jesucristo aleluya y llegó un hermano de él y decía pensó que el hermano le estaba diciendo que no la tocara y luego él dice dice, ¿cómo no la voy a tocar? es mi hermana y se está sintiendo el Espíritu Santo le estaba diciendo gloria aleluya gloria a Dios amén that's right thank you Jesus también por él también por Leonardo amén gloria a Dios oramos también por Nancy porque si Dios le ha puesto una mano ahí también Dios dice gloria a Dios gloria a Dios también por Roberto Díaz también aquí presente el testimonio grande amén que no le cortaron su piel mire gloria a Dios aleluya yes thank you Lord thank you Lord gloria a Dios come on now come on now gloria a Dios aleluya Dios ha tocado en nuestro corazón y lo decimos para gloria de Cristo solamente así es el día de anoche ya nos damos comitas para llevarnos ahí gloria a Dios aleluya ya viene en el camino pero usted tiene un ministerio amén amén y va a regresar así como yo gloria a Dios love it yes aleluya thank you Lord aleluya praise God aleluya 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 quiere decir algo no aleluya come on now getting good come on sister gloria thank you thank you my Lord aleluya praise God amen amen por todo lo que he hecho en mi vida verdad por todo lo que he hecho en mi vida pero yo me les digo uno de las cosas buenas que me pasó amén thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus come on God is good thank you Lord thank you Jesus amen glory glory thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus come on amen praise God glory a Dios thank you Jesus Praise God, Aleluya! Tu el alfarero y yo el barro soy Gloria a Dios, Aleluya! Todas en la vida a tu parecer Haz como tu quieras Pero haz como el Señor No te digo, no te gustas No te gustas, no te gustas No te gustas No te gustas, no te gustas Pero en el proceso Te voy a hacer llegar Porque por el fuego Te voy a ser pastor Que el cielo de supliza Con todo tu amor Que el cielo de supliza En lugar de tu quedar Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que Venga También a perdurar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios la bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que nos bendiga! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dale fuerte aplauso a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Berece! ¡Solamente Nuestro Señor Jesucristo lo merece! ¡Aleluya! ¡Bien! como ahora todas las cosas, como deben acomodarse, aleluya nosotros hacemos planes, aleluya nosotros hacemos un programita, aleluya pero nuestro Señor Jesucristo aleluya, hace grandes cosas, aleluya la gloria y la honra es para nuestro Dios, aleluya es cierto lo que dice nuestro hermano en este día Dios ha cambiado las cosas que sucedieron de esta manera, ¿sabe por qué? porque Cristo quiere decir a estas personas ella les da un lugar allá temprano, aleluya tiene que estar ahí a tiempo, nosotros no lo planeamos hermano, hermanos Dios así lo ha planeado así tiene que ser, aleluya den fuerte el aplauso a Dios porque no dice que podemos hablar en este día aleluya pero vamos a dejar que Dios hable por medio de su palabra santa aleluya Dios está haciendo grandes maravillas aleluya grandes milagros grandes gloriosas aleluya su santo nombre aleluya gloria a Dios abre su Biblia aleluya gloria a Cristo aleluya aleluya abre su Biblia allí en San Marcos capítulo capítulo 10 estaremos leyendo solamente el 46 al 47 aleluya si es cierto aleluya usted espere las grandes bendiciones que van a venir aleluya en su vida aleluya dice la palabra santa de Dios Marcos capítulo 10 y versículo 46 al 47 ya lo tiene ahí hermano amén aleluya 46 al 47 de Marcos aleluya entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí aleluya vamos a orar vamos a pedir a nuestro Dios aleluya incline su rostro aleluya gloria a tu santo nombre Padre bendito aleluya gloria a tu nombre Señor Jesucristo bendice a tus hijos en este día Señor Todopoderoso te rogamos Señor que tú bendigas a cada alma Señor Jesucristo en este día toca la pared celestial con tu poder divino con tu poder sanador Señor Jesucristo aleluya en este día hemos venido a darte la gloria y la honra a ti Señor Jesucristo bendice a todos a cada uno Señor en este día Padre celestial ahí donde se encuentre ahí donde se encuentre Señor Jesucristo tócalos tócalos Padre celestial entra Padre bendito en su vida no solamente Señor Jesucristo les ames Padre celestial pero tu Señor encárgate de la situación que hay en su vida de cada uno Señor Jesucristo gracias Padre bendito gracias Señor Jesucristo aleluya recibelo 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 Dios está aquí aleluya recibelo en la venida a tu parte en la venida aleluya a llenarte de su poder para los dos aleluya con la lluvia aleluya solamente creo solamente creo que Jesucristo está aquí aleluya 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 recibe esa lluvia aleluya 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 Recibe tu bendición en este día Recibe tu sabiduría En este día en el día Aleluya 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 ¡Gracias! 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 el aplauso Gloria a Dios tomen sus asientos Aleluya Gloria a tu nombre Señor Aleluya Gloria a Dios Dios ha estado haciendo grandes cosas en este día mucha de la gente piensa que Jesucristo cuando vino solamente Aleluya cuando vino solamente sanaba en ese entonces pero están equivocados porque Jesucristo está sanando también en este día Aleluya mucha de la gente no cree pero nosotros tenemos testimonios vivos aquí presentes de las grandes maravillas de sanidad que estamos haciendo Dios Aleluya Aleluya Gloria Gloria Praise God Aleluya usted ha escuchado solamente unos testimonios Aleluya de las grandezas de Dios cuando la gente no se anima a buscar a la gente que se está perdiendo cuando la gente no se levanta para hacer lo que dice la palabra de Dios Praise God Aleluya cuando la gente se queda solamente ahí esperando a ver quién viene a salvar a los que están perdiéndose Aleluya Dios ha levantado un ministerio grande Aleluya Amén Aleluya este ministerio que Dios ha levantado es para ir a hacer ese trabajo que muchos no quieren Aleluya Aleluya Mucha gente se dedica solamente a andar hablando de otros Mucha gente se lo pasa lo más perdiendo el tiempo mientras los demás se están perdiendo Aleluya cuando la gente necesita de una mano Aleluya cuando se encuentran ahí tirados por el frío o por el hambre no hay nadie que tenga la misericordia para poder y darle la mano Aleluya es triste estar hablando de estas cosas pero es la verdad Aleluya aquí tenemos de esa gente que está en necesidad y no crea que yo preparé el mensaje solamente por lo que sucedió ayer este mensaje Dios me lo había dado días antes Aleluya Aleluya de esta mano habla Dios ustedes se imaginan de mi manera estar hablando Dios en estos días Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Mientras la gente pierda el tiempo nosotros no vamos a perder el tiempo Aleluya que una persona tiene necesidad a esa persona vamos a ir a rescatar Aleluya 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 solamente son los testimonios Aleluya de lo que Dios está haciendo en los días pasados Aleluya cuando fuimos al hospital para orar por esa persona que tenía dos años de cáncer Aleluya decía que tenía más de dos años de cáncer Aleluya usted solamente no más está mirando la persona en la necesidad que se encuentre Aleluya está mirando que ya no tiene pelo Aleluya está mirando que no quiere nada de Dios Aleluya usted le vea tristeza pero Cristo lo ha levantado para ir a orar para que se estaba en su necesidad Aleluya y cuando usted hace algo así Dios se va a manifestar Aleluya porque es mentira que es el tiempo del hombre pero no es el tiempo del hombre es el tiempo de Dios Aleluya que es fuerte el aplauso a Dios Aleluya porque es el que está haciendo estas cosas no nosotros dice la palabra de Dios no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre porque quieren decirnos ¿dónde está ahora tu Dios? nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso Él lo ha hecho Aleluya todo lo que quiso lo ha hecho Aleluya nuestro Dios no ha perdido ninguna batalla Aleluya le podemos contar todos los testimonios todas las sanidades que está haciendo Dios en estos días Aleluya pregúntele también pregúntele a la hermana también aquí en este día Aleluya si su mano fue sana mire ahí está Aleluya aleluya por el mundo por el mundo la hermana Amén el lobo que oramos en el año nuevo y su mamá Dios las adoró porque todas las cosas que hace Dios las hace para que los demás crean porque en estos días hay mucha gente incrédula y aun cuando Dios está haciendo las cosas no lo creen porque tenemos que reprender ese diablo mentiroso ese diablo de mentira lo reprendemos en el nombre de Jesús porque el Señor bate en este ministerio Dios nos ha levantado para hacer estas cosas y si usted sabe que Jesucristo ya viene dése cuenta que nosotros vamos a hacer este trabajo hasta que Él venga nosotros no estamos jugando estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios entonces el nombre creerá donde dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuera matizado será santo más el que no creyere será condenado aleluya donde va a que lo haremos y estas señales seguirán a los que creen a los que creen no hay el nombre no hay el nombre del hermano a los que creen aleluya a los que creen a los que creen en el nombre de Jesucristo esta señal es el nombre de los que creen echarán por alemonios alemonios a volar nuevas lenguas y si el que creen cosa mortífera no les ha dado daño sobre los enfermos pondrá en sus manos y sanará aleluya gloria a Cristo Dios está haciendo estas cosas en estos días aleluya por mucha gente que no lo cree aleluya porque toda esta gente esta gente que no la cree aleluya solamente están en la multitud aleluya en esta multitud que nomás van siguiendo a Cristo de lejos necesitan acercarse a Cristo para que crean aleluya lo que Dios está haciendo en estos días aleluya que vinieron a Jericor que vinieron a Jericor y que le seguían a una multitud aleluya la multitud que lo estaba siguiendo aleluya aleluya iba siguiendo a Jesucristo y dice la palabra de Dios que se encontraba un ciego de nombre martineo hablado del camino que quizás por mucho tiempo ahí se encontraba ciego nadie tenía misericordia de él aleluya quizás si le ayudaban con un pedazo de pan quizás si le ayudaban con una moneda pero nadie se atrevía a levantarlo y llevárselo con ellos aleluya para atenderlo en su casa aleluya 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 y cuando dice la palabra de Dios que él se dio cuenta que se dio cuenta que Jesús iba pasando por ahí aleluya se dio cuenta ¿sabe por qué? porque estaba ciego pero él podía oír aleluya él podía oír los gritos de la gente él podía oír los gritos de la gente cuando le decían cállate cállate le decían aleluya no sabía que nuestro Señor Jesucristo tenía un corazón aleluya un corazón puro que tiene misericordia de toda la gente aleluya 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 mientras la gente mientras nosotros se caen aleluya tú sigue clamando tú sigue clamando aleluya porque Jesucristo está pasando aleluya aleluya santo eres aleluya y eso es la palabra de Dios que oyendo que era Jesús naciendo comenzó a dar voces y a decir Jesús Hijo de David ten misericordia de mí aleluya cuantos de nosotros si nos encontráramos en la misma situación que no pudiéramos mirar nomás imagínense cierre sus ojos y experimente solamente como se siente no poder tener la vista como se siente no poder mirar a nadie como se siente aleluya aleluya no pueden saber donde se encuentran las cosas que usted necesita aleluya no saben quién está a tu lado quién está dándote una moneda quién está dándote aleluya un pedazo de pan no saben quién está ahí aleluya gloria a tu nombre Señor aleluya y ahí se encontraba el gineo aleluya pero cuando escuchó que Jesús iba pasando yo me imagino que saltó de alegría porque sabía que iba pasando la persona que me iba a dar la vista aleluya por eso clamó y dijo Jesús hijo de la vida ten misericordia y yo me imagino yo me imagino que no le daba vergüenza como a mucha gente decir que Jesucristo sana decir que Jesucristo sana decir que Jesucristo es Dios yo me imagino aleluya aleluya que no le dio vergüenza y se paró al instante y gritaba Jesús hijo de la vida ten misericordia de mí thank you jesus aleluya aleluya gritaban aleluya yes thank you jesus aleluya nosotros gritaban para que se callaran aleluya pero él seguía gritando aleluya Jesús hizo la vida ten misericordia aleluya yo me imagino aleluya que quizás que quizás en un momento él pensó que Jesucristo iba a pasar de largo y no le iba a escuchar aleluya aleluya o quizás porque los otros lo callaban por eso gritaba más fuerte y Jesucristo lo escuchó aleluya aquí está la palabra de Dios y muchos le aprendían para que se callase pero él clamaba mucho más aleluya aleluya porque él es el único que le va a ayudar aleluya aleluya en verdad él es el único que le va a ayudar ¿sabe por qué? yes God aleluya porque en las ocasiones nosotros ponemos la mirada en el hombre y estamos esperando que el hombre se levante y que nos lleve ese pan que necesitamos y estamos esperando que el hombre se levante y nos lleve esa moneda que necesitamos y estamos esperando que el hombre se levante y nos lleve esa comija que necesitamos aleluya aleluya pero en ocasiones nosotros mismos nos equivocamos porque nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre aleluya solamente la mirada tiene que estar en Dios todo poderoso aleluya y tenemos que clamar aleluya porque la palabra de Dios dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces aleluya clama hermano clama aleluya gloria a Dios aleluya ese Dios todo poderoso está aquí en este día amén aleluya aleluya está esperando aleluya que tú tengas la confianza en él aleluya aleluya ya basta que tenga la confianza en el hombre el hombre falla aleluya aleluya en ocasiones es el hombre que ayuda y en ocasiones no puede en ocasiones el hombre te ayuda y en ocasiones se olvida aleluya en ocasiones el hombre te ayuda y al día siguiente no tiene tiempo para ayudarte pero Cristo Jesús amén es ahí para ayudarnos aleluya tenemos que tener la confianza en Dios aleluya gloria a Dios Señor Señor Jesucristo entonces Jesús deteniendo mandó llamarle y llamarle al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama aleluya cuando tú tienes confianza en Dios todas las cosas son posibles amén pero que tienes que tener la confianza aleluya confía en él confía en tu Señor confía en tu sanador confía en tu sanador amén aleluya 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 thank you Lord aleluya thank you for your touch Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you for your word Father aleluya no ponga la confianza en el hombre no ponga la confianza en el sanpeño no no ponga la confianza en el gobierno come on pon la confianza en Cristo aleluya el sitio te puede sacar de esa situación amén yes solamente Jesucristo te puede sacar de esa situación aleluya que estás viviendo aleluya thank you my Lord solamente el tiene poder aleluya así es para sacarte de esa enfermedad solamente el tiene poder para levantarte aleluya aleluya yes levántate te llaman aleluya glory 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 to God cuando tú te levantes aleluya en la situación que te encuentras Dios te va a sanar pero tienes que tener la confianza tienes que tener la confianza que Jesucristo está ahí porque si no lo crees no va a pasar nada aleluya tienes que tener fe aleluya porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agarrar a Dios aleluya y si tienes confianza pero no tienes fe no va a pasar nada por eso debes de tener confianza y fe aleluya porque la fe es la certeza de lo que se espera aleluya la convicción de lo que no se ve de las cosas que hace Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya y dice la palabra de Dios que entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús aleluya yo no se de que manera verdad yo no se de que manera se levantó el porque estaba estaba ciego no estaba sordo lo escuchó aleluya pero no estaba manco aleluya yo me imagino que se levantó aleluya con mucha alegría y aunque le gritaban que se callara el siguió proclamando Jesús Hijo de David ten misericordia de mí aleluya Jesús Hijo de David ten misericordia de mí respondiendo Jesús dijo que quieres que te haga así viene Jesucristo preguntarte a ti que quieres que te haga hijo que quieres que yo te haga hijo que es la necesidad que tú tienes el que conoce la necesidad que tú tienes pero el que escucha que tú te hagas que tú digas cuál es tu idea Santo Dios aleluya que quieres que te haga y dice la palabra en los que el ciego le dijo que recobre la vista no sabemos cuánto tiempo estaba ciego al dinero no sabemos cuánto tiempo sufrió a un lado del camino aleluya no sabemos cuánto tiempo batalló aleluya para cuando iba caminando se tropezaba aleluya cuando iba a poner la comida cuando tenía en su boca se le caía aleluya tantas cosas que yo me imagino que batalló y que sufrió Martimeo aleluya por haberle faltado a la vista pero iba pasando iba pasando a Jesucristo aleluya y escuchó y escuchó que iba él por ahí por eso se levantó aleblemente gritando aleluya Jesús le dijo solamente tiene que tener la confianza aleluya levantarse aleluya y saber que le está llamando aleluya ten confianza levántate te llama aleluya no te está llamando el hombre te está llamando a Jesucristo aleluya aleluya no sigas en esa situación que te encuentras aleluya Jesús le dijo vete tu fe te ha tu fe te ha salvado aleluya Dios aleluya importante de la fe aleluya aunque en este tiempo la gente no crea pero la fe salva aleluya cuando tenemos fe la fe salva aleluya aleluya tu fe te ha salvado porque le decía vete tu fe te ha salvado que no estaba ciego Martimeo que no lo que quería solamente era recobar la pista aleluya que el Dios todopoderoso tiene el poder para salvar y para libertar y para perdonar pecados aleluya cantete tu fe te ha salvado santo Dios aleluya y no dice que recobró la pista en un año no dice que recobó la pista en 10 años no gloria la palabra de Dios dice que enseguida la recobró aleluya al momento porque el Dios es el Dios todopoderoso hace las cosas al instante aleluya solamente tenemos que tener confianza tenemos que levantarnos porque nos está llamando aleluya aleluya ese Dios está aquí en este día ese Dios está pasando por aquí en este día aleluya 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 créelo la palabra de Dios dice cuando un hombre vino a Jesús corriendo y cincó de rodillas y le preguntó maestro bueno que haré para heredar la vida eterna le estaba haciendo una pregunta que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo porque me llamas bueno ninguno es bueno sino solo uno Dios aleluya mismo Jesucristo como hombre le estaba diciendo que no le dijera bueno a él porque solamente uno bueno y ese es Dios aleluya y sabemos que Jesucristo es Dios aleluya pero él estaba dando la gloria a su poder como hombre Jesucristo vino a este mundo y sufrió aleluya pero toda la gloria y todas las honras se la daba a su poder maravilloso aleluya amén aleluya es el Dios todopoderoso aleluya ha venido a este mundo a salvar lo que se había perdido aleluya aleluya cuando la gente se encuentra ahí en el camino cuando las multitudes aleluya pasan por ahí aleluya y no tienen misericordia de la persona que se encuentra ahí tirada aleluya Jesucristo si tiene misericordia aleluya Jesucristo Dios todopoderoso que dio su vida por nosotros aleluya entregó su vida en esa cruz aleluya para que tú y yo fuéramos salvos aleluya para que tú y yo fuéramos salvos aleluya ese Dios todopoderoso vino a este mundo dice la palabra de Dios que llevó nuestras enfermedades él llevó nuestros dolores así es por su llaga nosotros fuimos curados solamente tenemos que tener confianza en él aleluya aleluya solamente tenemos que tener esa confianza y levantarnos aleluya porque nos está llamando ya no queda mucho tiempo ya no queda mucho tiempo Jesucristo está pasando pero va a llegar el día va a llegar el día en que no solamente uno como Artimeo va a estar tirando en el camino van a ser miles de personas las que van a estar tiradas ahí en el camino porque van a necesitar de ayuda aleluya van a necesitar de alguien aleluya que le levante que le dé la mano que le dé agua que le dé un pedazo de pan que le dé una moneda y ya no va a haber nadie que le ayude aleluya porque Jesucristo aleluya está por venir por su pueblo en este día Dios te está pidiendo que si tú tienes una necesidad en tu vida que tengas confianza que te levantes de tu asiento y que vengas a este altar aleluya porque Él te quiere salvar Él te está llamando en este día olvídate lo que diga el hombre si tú necesitas la sanidad de tu cuerpo si tú necesitas la salvación de tu alma hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación aleluya ponte de pie ponte de pie aleluya y si tú quieres en este día que Dios cambie la situación de tu vida pasa este altar pasa este altar vamos a orar por ti aleluya para que Dios conteste tu necesidad sabemos que no somos nosotros pero Cristo está pasando por aquí aleluya Cristo está aquí aleluya aleluya pasa este altar aleluya de rodillas aleluya ven aleluya Jesús gloria a Dios que misericordia de ti aleluya aleluya pásale 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 Él te está haciendo gloria a Dios aleluya no te esperes para mañana mañana quizás puedas sentarte gloria a Dios aleluya Dios te está llamando ten confianza levántate ten confianza jesucristo jesucristo te dissipa le llaman jesucristo 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 aleluya gloria a Dios aleluya gloria 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 ¡Muchitas! ¡Aleluya! ¡Muchitas! ¡Aleluya! ¡Muchitas! ¡Muchitas! ¡Aleluya! ¡Muchitas! 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 ¡Much ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Glor! 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 ¡Glor! Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria Poderoso Dios Poderoso Dios Brindar con la mamá con ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clara como ti Go ahead, don't leave without your blessings so I can pray for you often. Poderoso Dios Cue Jesus, hallelujah Go ahead, don't leave without your blessings so I can pray for you Glory Glory to God, hallelujah 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 ¡Gloria! 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 Amén, Amén, ¡Alme! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria Dios! ¡Alme! sinto frío, mi liv tuition. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!